Yo no sé qué te parece otra vez que se vuelva a hablar de una persona que se llama Encarna Sánchez, se vuelve a hablar de su relación con Isabel Pantoja, de cómo era Encarna, de las supuestas malas cosas que... Claro, llevo varias semanas hablando de este tema, yo puedo hablar de Encarna porque la he conocido muy bien, porque he trabajado con ella, nos vinimos juntos desde Barcelona a Madrid a trabajar y he tenido una relación a veces mejor, a veces peor, que es lo que pasa con los seres humanos. Nadie es perfecto. Encarna Sánchez no era perfecta, pero tampoco era tan mala, como dicen algunos, sobre todo algunos que ni la han conocido, que hablan de memoria. Hablan de enemigos, que si tenía enemigos. Sí, pero también... Comariña se lo todavía también dijo. Pero yo creo que Encarna más que atacar se defendía. Ella no se metía con la gente que no se metía con ella, pero cuando se metía ella decía yo me tengo que defender y se defendía estupendamente. También digo una cosa, si Encarna estuviera viva, mucha gente de la que ahora habla tendría un poco más de cuidado de decir las cosas que dicen. ¿Te parece que vuelvan a hablar de esa relación supuesta con Isabel? ¿Unas fotos? Yo creo que todo el mundo sabe que Isabel y Encarna tuvieron una grata amistad durante un tiempo. Las amistades también se acaban. Yo también tuve una época que fui muy amigo de Isabel, después dejamos de serlo, ahora nos hemos recuperado. Son cosas de la vida, yo no sé qué extraña de todo esto. La gente es muy morbosa y la gente quizá por eso habla, porque quieren encontrar mucho morbo en relaciones que son perfectamente normales y aceptadas por la inmensa mayoría de los ciudadanos.